Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos y hoy voy al otro lado del mundo. Ay, amigos, pero lo que esta Nat cansada y desvelada no sabía es que no iba a poder llegar a su destino final. Yo estaba viajando hacia Bangladesh, específicamente a un lugar llamado Cox's Bazaar. Yo creo que para estas alturas ustedes ya saben lo que está pasando en Cox's Bazaar, pero si no, les explico rapidísimo. En Cox's Bazaar hay un campo de un millón de refugiados, de un genocidio. Esto es algo que está pasando en el siglo XXI. Yo junto a otros influencers fuimos convocados por Jerome Jarre. Para ser Love Army for Rojinha. Nosotros íbamos camino a Bangladesh para documentar todo y que el mundo se enterara de esto. Ya que no muchos medios de comunicación hablan del tema. En la cajita de descripción les voy a dejar el link de GoFundMe donde pueden donar para esta causa. Y sobre todo compartir el link y compartir toda la información posible. El internet ha demostrado muchas veces que podemos cambiar el mundo. Hagámoslo otra vez. Ahora, desafortunadamente yo no pude llegar a Bangladesh. Y esta Nat no sabía que no iba a llegar a Bangladesh. Amigos, yo sé que muchos de ustedes están enterados de lo que está pasando en nuestras vidas. Pero muchos de ustedes tal vez no. Así que les quiero hacer un brevisísimo resumen de lo que ha pasado hasta hoy. Me encuentro en este momento en la ciudad de Estambul, en Turquía. Esta no iba a ser mi última parada. Originalmente yo iba a viajar hacia Bangladesh. El caso es que por cosas de la vida se tuvieron que ir antes al viaje. Juana Martínez, Juan Pablo Jaramillo, Rix y Luisito Comunica. La cosa es que al llegar allá, Rix y Luisito tuvieran problemas para ingresar por ser mexicanos. El problema de ser mexicano en Bangladesh es que necesitas que la visa la tramiten en tu país. Yo cuando estoy grabando esto todavía no sé lo que va a pasar con mi vida. No sé si voy a regresar a México o no sé si sí voy a ir a Bangladesh. Realmente creo que ustedes saben más que yo porque ustedes viven en el futuro. Ya que yo grabé esto mucho antes de que ustedes lo vieran. Pero bueno, regresando a mi situación actual. Los quiero situar un poco en la situación en la que estoy. Viajé primero a Chicago donde hice una parada de tres horas. Y después tomé un vuelo aquí a Turquía. El cual duró aproximadamente 10 horas. En este momento estoy en el cuarto de hotel que me fue asignado anoche por la emergencia de que no me pude subir a mi vuelo. Yo voy a viajar hacia Dhaka en Bangladesh el día de ayer. Pero debido a los problemas que tuvieron Luisito y Rix para ingresar. Que estuvieron varias horas en el aeropuerto. No quisimos arriesgarnos de que me tuvieran detenida. Y también solo para volarme en un vuelo de 7 horas de regreso. Yo llevaba ya 20 horas viajando. Y pues me pusieron en este cuarto de hotel. Lo cual agradezco mucho. Y el problema realmente estuvo en que la embajada de Bangladesh nos dijo que nosotros podíamos tramitar la visa llegando al país. Que fue lo que hicieron Juana y Juan. Pero ellos como son colombianos sí lo podían hacer. Y nosotros por ser mexicanos no tenemos como ese derecho allá. La embajada nos dijo que sí. Pero bueno, fueron malentendidos. Fueron problemas, ¿no? Terrible. Pero bueno. La verdad es que la intención de este viaje era que fuera de apoyo y de difusión de Love Army. Pero se nos complicó un poquito a todos. La verdad es que todos estamos muy tristes por no poder como que terminar nuestro recorrido. Yo como les digo, todavía no sé qué va a pasar conmigo. No sé si me van a mandar a México. No sé si me voy a quedar aquí un día más. Y no sé si puedo ir a Bangladesh o no. Ya estaban como que resolviendo eso. Pero pues realmente no tengo idea. Nadie me ha informado nada de lo que va a pasar. Y creo que nadie sabe. La razón por la que estoy grabando todo este speech para explicarles qué hago en Turquía. Cuando originalmente debí de haber estado solo tres horas aquí. Es para platicarles que voy a salir a explorar Turquía. Como les dije, en estos momentos son las 6 de la mañana. Voy a ser más exacta. Esperen un momento. En este momento son las 6.48 de la mañana. Mi amigo Villalobos llega aquí a Turquía a las 10 de la mañana. Lo que quiere decir que tengo en promedio tres horas como para desayunar y buscar un chip. Y pues irme a parar al aeropuerto a esperar a Villalobos en lo que llega acá. Realmente creo que lo más difícil y lo que más me ha pegado ha sido que he estado sola en todo este recorrido. Como les digo, hoy es 28 de noviembre. Yo salí el 25 de noviembre de México. Obviamente cambié el día por el horario y todo. Pero sí llego como tres días viajando. Si no es que dos y medio. Depende como un poco del cambio de horario. Y he estado completamente sola. Nadie habla mi idioma y es muy difícil comunicarse acá. Y realmente no he explorado nada. Entonces tampoco he visto como nada súper raro y así. El caso es que básicamente deportaron a Rix y a Luis. Y me los van a mandar a Turquía. Amo que dije, me los van a mandar como si fuera su mamá. Así que Rix y Luis vienen camino a Turquía. Que es un vuelo bastante largo. Por lo que van a estar llegando como en promedio de la 1 a 2 de la tarde por acá. Mientras tanto mi amigo Sebastián Villalobos. Que él es muy probable que sí lo dejen pasar a Bangladesh porque es colombiano. Tiene una parada de nueve horas aquí antes de tomar su vuelo hacia Bangladesh. Estoy muy contenta de que voy a tener compañía. La única compañía que he tenido hasta ahora realmente ha sido Igor. Que es el peluche que me traje. Que no es mala compañía, pero ya me urge hablar con alguien. Así que amigos, acompáñenme a vivir una loca aventura en Turquía. Un país al que jamás pensé ir. Y del que no conozco absolutamente nada. Más que las referencias de que Ankara es su capital. Y que hacen café turco. No sé nada más. Antes de salir voy a poner mi letrado de Lutfenrahatsiz. En mi puerta. ¿Qué será el sábado chérez? Wow. Amigos, estoy muy conflictada porque hay una sección aquí de cosas que no dicen que es. Pero no sé si yo debería de saber. Pero no reconozco ni la forma, ni el olor, ni la vista. No tengo idea de qué es esto. Y huele como salado ácido extraño. Y esto tampoco sé qué significa. Otra cosa que no sé qué es y tampoco tiene nombre. Acabo de recordar que sé decir te amo en turco. Sé en ese libro. Pero bueno, si me enamoro hoy le puedo decir te amo en turco a alguien. Es como más ahí ya. Muy extraño todo. Amigos, me gustaría describirles el sabor de este jugo. Pero no puedo usar. No sé cómo describir el sabor. Simplemente sé que es mi nuevo jugo favorito. Ok, amigos. Hace algo de frío, la verdad. No había notado el clima bien. Parece ser que hay como una plaza o un centro de convenciones en frente de aquí. O va a haber algo aquí. Un concierto o algo así. Porque hay como bardas y seguridad. No sé. Puta desquieta. Aparte todo está en turco. Pues, amigos, acabo de preguntarle algo a los policías más guapos que he visto en mi vida. Pero no hablan inglés. Entonces, con un poco de señas me puedo comunicar con ellos. Pero solo quería destacar el hecho de que estaban muy, muy guapos. No me percaté del hecho de que es muy temprano. Es muy poco probable que yo encuentre un chip a estas horas. Voy a ir, creo que más temprano al aeropuerto. A ver si ahí hay algo. Amigos, acabo de leer un letrero de la convención en inglés que dice... El cuarto congreso internacional de la adicción a la tecnología. Chance debería de entrar. Chance está en turco. Chance no me sirve. Ok, acabo de escuchar que hay tanta seguridad hoy porque va a venir el primer ministro aquí. Pues, amigos, de nuevo en aeropuertos. Ni siquiera sé a dónde voy. Queremos todo salga bien ahorita. Miren, amigos, dulces turcos. Acabo de cambiarle la fonda de mi celular para tener pila. Y he descubierto que ya no sé agarrar mi celular sin un Bob Socket. Ya hablé con Villalobos. Y me dijo que está próximo a aterrizar. Qué emoción, voy a ver a alguien. Amigos, me acaban de marcar para decirme que es muy probable que sí me vaya hoy a Bangladesh. Me dijeron que me van a llevar a la embajada para ver si puedo tramitar la vez ahí. Supongo que cuando lleguen Luisito y Ricks. Mientras tanto, solo voy a esperar a Villalobos. Necesito un abrazo. Según, ya te quiero abrazar. Hace mucho que no abrazo a nadie. Ya ahí dice, take a 800 Bogotá, llegó a las 9.42. Son las 10. Así que Villalobos no debe de tardar. Amigos, sé que estoy súper emocionada. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No lo puedo creer. Una cara conocida con tatu humano. ¿Cómo estás? Vine grabando así de que, amigos, estoy súper emocionada y te vi de lejos y yo no. Amigos, Villalobos quería cargar solo 6 liras a su tarjeta y metió 50. Tenemos muchos, muchos, muchos viajes por hacer. Amigos, pues después de intentar averiguar cómo se usaba el metro de Istambul, ya vamos. Vamos en camino. Si necesitan algún guía aquí en Turquía, pueden contactar a Nad o a mí, cualquiera de los dos que vamos a ayudar con, pues, su recorrido, su transporte, sus hoteles. Estamos excelentes en eso. Y además Villalobos les puede prestar su tarjeta del metro porque tiene como 15 viajes. Amigos, realmente ya somos unos expertos del metro. O sea, nos movemos como si fuera nuestra casa. Ya estamos transbordando ahora. Y vean qué bonito, está como todo abierto. En Osaki. ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué? ¿Solo por 14.90? Acabamos de entrar a donde está como la mezquita de la parte de atrás. Y me encontré con estas reglas. Las mujeres no pueden usar jeans. Los hombres no pueden usar shorts. Pero las mujeres tienen que estar tapadas. Esta es la única manera en la que te dejen entrar. Lo bueno es que aquí te prestan las cosas. Ellas, como yo, no traían las suyas. Entonces también se las prestaron. Me siento súper extraña, amigos. Amigos, vamos a entrar a la parte de adentro donde ya no podemos usar zapatos. Y se paran a los vecinos. No, no, hay que entrar a la parte de afuera. No, 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 no. No, 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 no. Ahí sigue, ahí sigue. ¿Te lo volvió a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya has hecho? ¿Ya has hecho? ¡Guau! Son 100, son 100. ¡Ja! Mecporto Valle is crying ¿Nos hicieron a oler mentol? La mentol Amigos, le acaban de robar la visa a Sebas No sabe qué va a hacer al rato Y además, tiendas hermosa Hola amigos, buenas tardes Mi amo Mohamed Yo hablo español, yo hablo inglés Yo estoy en la universidad Y Sebas no para de llorar Y nos está drogando con mentol Debas, ¿qué te pasó? No, parso, lo que pasa es que uno Uno tiene muchos sueños en la vida Y cuando uno llega acá Amigos, ya sabemos cómo se va a llamar el video de este viaje Nos hacen llorar con especias raras en Turquía Random, me acabo de encontrar esto, no lo puedo creer Qué momento tan extraño Amigos, miren con quién estamos Ya estamos aquí con los perdidos Team Deportado ¿Cómo se sienten de ser libres? Bien No te ves nada bien, te ves muy cansado Estamos cansados Pero positivos Amigos, pues ya que estamos todos juntos Los que vivieron la terrible experiencia Villalobos y yo Vamos a ir a la embajada Esperando a que nos den nuestras visas Y si sí es posible Vamos a viajar hoy mismo a Bangladesh Villalobos no necesita la visa Pero igual nos está acompañando ¿Estás listo para volver a ir al lugar donde rechazaron? Sí, estoy muy emocionado para pasar Y que vean Pues cómo lo logré A pesar de que me dijeron que no podía Regresé a Istambul Hice todo lo necesario Y vamos a Cox Bazar a ayudar Es como cuando te dicen Hey, a ver tú IFE y si la tienes, ¿no? Cuando piensan que eres menor de edad Chica, es como cuando vas al antro Y vas mal vestido Y no te dejan pasar Pero después regresas Vestido que te cagas Como este güey Con Gucci Gang Estambul está dividido en la parte europea y la parte asiática Antes era un problema político y todo el rollo Este túnel nos lleva de la parte europea a la parte asiática de la ciudad Por abajo del mar Eso es lo interesante Estamos pasando abajo del mar Amigos, ya entramos al lado de Asia Nada es diferente, es bastante igual Como que no cambia ni la cultura, ni la arquitectura, ni la gente O sea, es como bastante parecido Pues amigos, ya llegamos Deseenos suerte Amigos, les quiero contar un poquito de lo que pasó Yo creo que al rato se los voy a platicar con calma Villalobos ya tomó el vuelo Claramente nosotros seguimos aquí Parece ser que no vamos a ir a Bangladesh Y ahorita les platico con más calma Pero para no entrar en un tema tan duro Primero les quiero enseñar que nos dejaron a comer comida turca Y estamos muy emocionados por eso Está fuerte el sabor, ¿no? No, ese me agrado, amigos Ok, me está empezando a gustar esto ya Uy, miren eso Se ve como comían los picapiedras Amigos, me han asignado la tarea de escoger el postre de toda la mesa Entonces nos vamos a dirigir hacia esa tarea el día de hoy Estoy muy emocionada Esto parece muy raro Literalmente no me dicen qué es Y todo parece como comida Hay unos que son literalmente igual a los que comimos hace rato Pero de dulce Y pedí helado, pero... Pues no sé, no sé qué procede Pues todo es verde, amigos Hola, amigos Te regreso al hotel Básicamente lo que pasó fue que en la embajada nos dijeron Que no era posible resolver nuestro problema Quiero que sepan que lo que está pasando en Bangladesh Y la causa por la cual vinimos es algo muy, muy bonito Y se pueden informar más de esto en las redes sociales De las personas que sí estuvieron allá Jerome fue la persona que nos inspiró a hacer esto La que nos contactó La que me marcó para hacer todo este proyecto Y quiero agradecerle a él y a Turkish Airlines Porque se portaron increíble con nosotros en este viaje Tuvimos problemas Pero realmente la causa por la cual vinimos es algo súper, súper bonito No sabía qué iba a grabar exactamente Porque cambiaron mis planes como 10 veces en este viaje Pero me alegra que como siempre sean parte de lo que estoy viviendo De lo que estoy pasando Y pues no me queda más que decirles gracias Y decirles que me inspiran muchísimo Y que no tienen idea de cuánto los amo Y cuánto agradezco su amor y su apoyo Parece ser que nos vamos a quedar en Turquía una semana Porque nuestros vuelos originales salían de aquí el 3 de diciembre Así que cuando ustedes vean esto Probablemente yo siga en Turquía Y pues nada amigos Los amo con todo mi corazón Gracias por estar en este viaje Gracias por estar en esta causa Gracias por estar atendiente de nuestro viaje Porque vi que todos en las redes sociales Estaban apoyándonos y mandándonos amor Y mandándonos buena vibra Definitivamente no pudimos llegar a Bangladesh Estuvimos muy, muy cerca Pero bueno, estas cosas pasan Es un viaje divertido Es un viaje diferente Y espero compartir más de esto con ustedes También pueden seguirme en mis otras redes sociales Porque ahí cuento un poco más a detalle muchas cosas Siempre les estoy platicando cositas en mis Instagram Stories Subo fotos, pongo tweets En Facebook comparto cosas diferentes Así que aquí se las dejo para que vayan y las chequen No olviden suscribirse al canal Y prender la campanita de notificaciones Porque ya saben que luego YouTube no manda las notificaciones Entonces hay que Hay que prender esa campanita amigos Gracias por estar conmigo Cuando nadie más lo estaba amigos Los amo con todo mi corazón Les mando un beso enorme hasta donde quiera que estén Nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.